¿Qué es la gestión de equipos a distancia? Finalmente formando parte de este gran sistema, ¿no? Que es el mundo. Hoy en día para tener éxito en la economía global y nos guste o no, todos tenemos que lidiar con esa economía global en el buen sentido y a veces en el malo. Cada vez más empresas están confiando en una fuerza global para poder operar. Una fuerza geográficamente dispersa y muchas veces por lo mismo también multicultural. Hay equipos donde dentro de un mismo equipo pueden converger tres, cuatro o cinco idiomas distintos y me atrevería a decir que habrá algunos que muchos más. Eso es un día ya una realidad. Y se menciona el libro La Tierra es plana. Da muchos ejemplos de esta globalidad. Es un libro que ya lleva varios años, alrededor de 20, si no me equivoco, o 15 cuando menos. Un libro muy interesante. Y ponía, por ejemplo, ejemplos como empresas británicas de abogados. Que las tenemos como muy clavadas, ¿no? Con ese arquetipo del abogado londinense, con su traje de rayitas. Y tenemos... Y cuando tú llamas a esa oficina, te contesta una persona nueva de él. Con un idioma británico perfecto, eso sí. Digo, con un acento, perdón. Británico pulcro, porque se los educan. Pero te están contestando desde la India, ¿de acuerdo? Y tú crees que estás llamando a no sé qué calle de Londres. Esto pasa hasta en líneas aéreas. En Arkansas había una línea aérea donde también todo el área de soporte te contestaban. También en la India, curiosamente. Hasta con el acento, ¿no? El acento de la zona de Estados Unidos correspondiente. Hoy en día, la fuerza global, la fuerza laboral, perdón, es totalmente global y multicultural. ¿Qué nos lo permite? Pues la tecnología. La tecnología ha ido evolucionando. No podríamos pensar en una realidad así hace 80, hace 100 años. Obviamente no podría haber sido. Pero hoy en día, la posibilidad de tener, como lo que estamos haciendo ahora, una posibilidad de conexión a distancia inmediata con personas en cualquier país del mundo, todos a la vez, viéndonos, conversando, eso hace posible esta realidad. Hay otra cosa que ha hecho posible esta realidad, y es este pequeño amigo, y digo pequeño porque en verdad es muy, muy, muy pequeño, no es tan amigo, pero bueno, ya casi sentimos que lo conocemos mucho, que es este COVID, ¿verdad? COVID-19. Este virus que ha llegado a trastocar nuestras vidas en los últimos meses, ha hecho que esta búsqueda, de acuerdo de recurrir a la tecnología, para el contacto con los demás dentro de nuestro entorno de trabajo, sea indispensable. La nueva realidad a la que nos estamos enfrentando implicará cuando regresemos, pues, al lugar de trabajo, no sabemos cuándo, en las próximas semanas, con unas restricciones tan específicas que está ya haciendo que muchas empresas reconsideren el hecho de si vale la pena que todo el mundo regrese, porque van a tener que guardar cierta distancia entre un compañero y el otro, las herramientas de trabajo no se van a poder compartir para no contaminar, hay tantas restricciones que de repente ya muchas empresas están pensando o en el trabajo remoto, o en el mejor de los casos, en crear dos equipos, el equipo A, el equipo B, unos val, unos martes, miércoles, otros jueves y viernes, etcétera, etcétera, para rotarlos. De tal manera que incluso los equipos que hoy son locales empezarán ya a trabajar a distancia, como lo hemos venido haciendo en los últimos meses. Así es que cuando hablo de gestión remota de equipos, hablo de una realidad que ya estaba en nosotros desde hace varios años y que se ha acelerado y se ha agudizado y se ha hecho casi indispensable a raíz de, pues, bueno, la llegada del COVID-19. ¿Qué es el trabajo a distancia? El trabajo a distancia es trabajo, pero con una modalidad distinta. Ese trabajo tradicional de 9 a 6, ¿no? O de 9 a 5, como se dice más en Estados Unidos, va a dejar de ser lo común, va a dejar de ser lo frecuente. No se va a erradicar del todo, por supuesto que no. Hay trabajos que por su naturaleza, por su dinámica, por el tipo de clientes que atienden, pues, van a requerir una presencia en oficinas con un horario establecido. Atención a clientes probablemente de cara a cara no puede funcionar de otra forma. Pero muchos otros negocios están empezando a reconsiderar cómo será esa fuerza, esa labor de trabajo cotidiano. Nuevas formas de liderazgo también. También conozco muchos clientes, ¿no? Ustedes mismos que de repente, pues, tú estás en el piso 5, pero si quieres ir a visitar al director general, te subes al elevador, subes al piso 14, ¿no? Sales, es un monstruo, ¿no? De lobby, antesala, la secretaria, oficinas. Es decir, solo eso ya te manda una señal de qué nivel tiene ese señor, ¿no? Hoy en día, esa persona ocupa una ventanita igual que tú, ¿de acuerdo? Dentro de ese mapa de ventanitas, esas celdas que se ven, es uno más que tú, ¿de acuerdo? Uno con tus compañeros. De tal manera que también esas formas de liderazgo se van a tener que transformar. Unas formas de trabajo distintas. Y definitivamente la redefinición de lo que significa para nosotros el espacio de trabajo. Ya antes de COVID, prácticamente la mitad de las empresas globales, es decir, con presencia en varios países, ya permitían de forma parcial o total el trabajo remoto. Muchas de ellas incluso lo tenían como un requisito. Es decir, mínimo una vez a la semana tenías ya que tener el trabajo en tu casa, un home office forzoso una vez a la semana. Otras tenían políticas distintas, pero eso ya existía desde antes. Incluso si nos vamos a analizar algunos datos, desde el 2010 para acá, y cuando digo para acá, hablo antes de COVID, ¿de acuerdo? Y ya el trabajo en casa se había multiplicado en un 400%. Hay un estudio de este laboratorio, O-Labs, que habla que en el 2018, cuando hizo este estudio, entre los clientes o las empresas a las que involucró en este estudio, por supuesto está limitado, pero en sus números el 62% trabajaba de forma remota, aunque fuera de forma parcial, un día por semana, algunas tardes, pero ya el 62% de los trabajadores. De ellos, el 42% decía que además le gustaba, que se sentía mucho más a gusto haciéndolo así. Casi el 80% considera que es más productivo, más enfocado, y experimentamos menos estrés cuando trabajamos. Yo me sumo a esta opinión. La verdad, disfruto trabajar de forma remota, siento que trabajo más, como dice aquí, más enfocado, tengo menos distractores, pero hay riesgos, ¿no? Y vamos a ver algunas dificultades también. Siguiendo con los datos, muy rápidamente, en este mismo estudio, mencionan que solo el 32% de las personas encuestadas nunca habían trabajado a distancia. Solo quiero matizar este estudio se hizo en el 2018 en Estados Unidos, ¿ok? El 16% al menos una vez al mes, pero un enorme 52% trabajaba ya a distancia, ¿de acuerdo? Mínimo una vez por semana. Y un 18% de forma constante, frecuente, es decir, siempre. Esto, por lo tanto, ya era una realidad. ¿Qué tendencias se avizoran en este momento? Porque digo, bueno, esto ya venía a raíz de COVID. ¿Qué se espera? Obviamente, todo esto es una bola de cristal, ¿ok? Son simplemente tendencias, previsiones que se hacen, los expertos. Y estas tendencias hablan de cuatro puntos. Uno de ellos, el trabajo remoto llegó para quedarse. Cuando regresemos a la era post-COVID, probablemente por las restricciones de higiene, de salubridad y demás, probablemente mantengamos la distancia. Pero incluso cuando la vacuna ya haya llegado y hayamos tenido todos acceso a ella, este trabajo remoto, esa forma de trabajar, llegó para quedarse. La tecnología seguirá siendo nuestra gran alegrada. Seguirá teniendo un papel preponderante en esta nueva realidad. No hay manera de que esto sea así, sin la posibilidad tecnológica. Yo no me imagino lo que hubiera sido este evento que hoy vivimos en el año 82. ¿De acuerdo? No me imagino cómo hubiera sido lidiar con esto cuando no había ni fax, ¿ok? Se fortalecerán el diseño de normas y políticas de trabajo remoto. Para quien esté interesado, no me voy a abocar a esto, porque el tema es muy amplio y no acabaríamos, pero tenemos recomendaciones acerca, cuestionarios, pues, que te pueden ayudar a definir normas y políticas para el trabajo remoto en tu organización. ¿Qué ha pasado? Hemos tenido que salir de la oficina y llegar a casa de la noche a la mañana, a finales de marzo, mediados algunos. Conferencia de 11. Algunas empresas no tenían ni siquiera políticas al respecto. Simplemente, pues, váyanse todos para casa y desde allá trabajaremos. Bueno, esto es necesario. Sin embargo, cuando regresemos, ¿cuál es la política que va a aplicar para tu empresa? ¿Cuáles son las normas que quieres que rijan para este trabajo remoto? Esto se va a fortalecer, porque muchas empresas las tenían, muchas empresas no, y esto será algo que se va a empezar a, digamos, a mejorar. Si alguien quiere apoyo en ese aspecto, les podemos facilitar estos cuestionarios para que ustedes puedan sentar las bases de su propia política. ¿De acuerdo? Eso lo dejo ahí nada más. Escríbanlo en el chat y nosotros veremos a quién le interesa que le mandemos el documento. Y, por último, surgimiento o incluso multiplicación, porque no es un invento momentáneo, de empresas híbridas y trabajadores híbridos, entendiendo ese concepto como aquellas empresas que no tienen una base física local a la cual poder ir a visitar, tocar el timbre que te abra alguien y te sientes en el sillón de la sala de espera, sino que serán empresas con una personalidad jurídica clara, una identidad comercial clara, pero simplemente todo el mundo está trabajando desde diferentes lados. La posibilidad de estos trabajadores híbridos también será cada vez más una realidad. Es decir, vas a firmar un contrato para trabajar en una empresa, pero desde el contrato queda establecido que tú trabajarás en tu lugar, donde tú quieras. No tendrás un lugar asignado dentro de la oficina. Eso cada vez será más común. No recuerdo, creo que era la compañía Twitter, ahorita estoy improvisando en verdad, pero una de estas compañías tecnológicas ya declaró que terminando la crisis de COVID no regresan a oficinas, sino que el trabajo remoto llegó para quedarse para todos. Esto será algo a lo que nos vamos a tener que acostumbrar cada vez más. Y ahora sí, entremos al tema de hoy, los equipos remotos. Es decir, si este trabajo se lleva a cabo de esta forma, es una realidad que los equipos de trabajo, pues bueno, estarán geográficamente dispersos. Esta será una realidad más frecuente, sean o no multiculturales. Voy a hacer una aclaración, vamos a hablar primero de equipos remotos y voy a hacer un apartado para equipos con multiculturalidad, entendiendo personas en países distintos, culturas, idiomas diferentes, para darles recomendaciones a quienes tengan, pues bueno, esta realidad para ustedes. Estas estructuras híbridas de las que hablaba permitirán que el empleado decida desde dónde quiere trabajar, ¿ok? Las fronteras entre el espacio, por lo tanto, laboral y personal, se están diluyendo cada vez más y la necesidad de saber trabajar con otras personas lejos será cada vez mayor. Esto está empezando hasta en las universidades. Los chicos terminaron este año escolar, o algunos todavía están en él, a distancia, trabajando con sus compañeros, sus maestros a distancia. Para algunos tal vez ya era algo que venían practicando, pero no para todos. Y esto está siendo de golpe, de sopetón, una novedad. Hoy hablé con una persona que probablemente esté conectada, no estoy viendo la lista, y ella me comentaba, mi hija de kinder toma clases a distancia. Un sobrino en la familia, chiquitito de kinder, toma taekwondo a distancia, por Zoom. Este, bueno, para estas generaciones algún día se les olvidará que antes no lo hacían así, tal vez, no obviamente regresarán a un salón con sus compañeros, seguro que sí, pero muchas actividades las van a poder hacer tal vez de esta forma híbrida, no habrá tantas fronteras. Las clases de natación creo que serán otro tema distinto. Los equipos, eso sí, van a requerir soporte tecnológico. No me voy a abocar a darles nombres de marcas, de plataformas, de productos, primero porque no somos expertos ni queremos abogar por ninguna marca en particular, pero lo que es importante es que todos los equipos que trabajen de forma remota necesitan, número uno, una aplicación que les permita mensajes rápidos. no nos compliquemos la vida, WhatsApp funciona, ¿de acuerdo? Necesitas una aplicación de mensajes, de chateo rápido, instantáneo, donde rápido, tres palabras te las pueda mandar sin querido Tomás, por medio de la presente, de envío, ¿no? Que sea mucho más rápido, de mucho mayor velocidad que el correo electrónico, que obviamente seguirá siendo importante. Una plataforma para conferencias con video, como esta. Hay muchísimas, ¿de acuerdo? Microsoft tiene la de Teams, está Webex, hay infinidad. Nosotros usamos Zoom muy frecuentemente, Hangouts, pero bueno, la limitante, no hay límite, pues. También será fundamental espacio para compartir archivos y también calendarios. No podemos pensar en trabajar en equipo sin esta restricción. Esto ha sido una de las cosas que para muchos equipos ha sido una complicación cuando han tenido que abandonar el lugar de trabajo habitual de forma intempestiva sin haberlo planeado. La localización de los archivos, la información, tiene que estar centralizada en la nube con la posibilidad de que todo el mundo lo pueda accesar. Hay muchas plataformas que además te permiten crear espacios personalizados para tu equipo, hay infinidad. Pero, cuando menos, un espacio en la nube donde todo el mundo tenga acceso a la información. Programas para gestión de proyectos, digo, si aplica, dependerá la naturaleza de tu equipo, hay muchos. Nosotros en algún momento estuvimos usando Asana, hay infinidad y muy buenos, de verdad que son buenos y por supuesto buena conexión Wi-Fi que al menos en nuestra experiencia la conexión doméstica de Wi-Fi ha sido para nosotros nuestro talón de Aquiles porque en realidad las compañías que nos proveen este servicio no estaban preparadas para esta enorme demanda momentánea, ¿no? en todas las casas, chicos tomando clases, padres y madres tomando conferencias, todos a la vez. Los anchos de banda están muy limitados, eso se va a tener que ir arreglando, pero es indispensable. Toda esta parte tecnológica, sin embargo, no quiero dejar de lado que también está demostrado que se han logrado a veces hasta mejores relaciones dentro de los equipos a través de esta nueva realidad. disminuyen algunas barreras, ¿de acuerdo? Que sin querer habíamos creado nosotros en los lugares de trabajo, barreras a veces geográficas, es que mi cubículo está aquí y el tuyo está acá, pero el de ella está muy lejos, entonces yo a ella casi no le hablo, ¿no? Esas barreras tontas a veces, es que yo estoy en el piso 7 y tú estás en el 8, entonces, claro, casi no nos vemos. Hoy en día esas barreras se han desdibujado y hoy en día nos vemos la cara todos los días y tenemos tal vez una cercanía mucho mayor. Vamos, voy a dar solo algunas pincelazos importantes acerca de las ventajas y las desventajas de este trabajo remoto y ahora entro directamente a la gestión de los equipos. Ventajas del trabajo remoto, flexibilidad, ¿de acuerdo? Se establece ya un trabajo mucho más por proyectos y la organización que nosotros tengamos es la que nos garantiza el éxito, es decir, tenemos una movilidad mayor para poder trabajar tareas. Ahorros en gasto de estructura, eso es indiscutible, ¿de acuerdo? Las empresas pobres están sufriendo en unos aspectos, pero están pagando menos luz, esa sí es una ventaja y eso es real, conforme la gente trabaja desde su casa los gastos de infraestructura se minimizan, costos de luz, de ventilación, de limpieza, de estacionamientos, etcétera, ¿de acuerdo? Se bajan. Aquellas empresas que pagan gasolina a sus colaboradores para su traslado, traslado de trabajadores, todo eso disminuye, eso es una ventaja. Hay una mayor calidad de la vida profesional, ¿de acuerdo? y de la vida, perdón, es una mejor calidad de vida para el profesional, es decir, comes mejor, comes a tus horas, más tranquilo, puedes tener tiempo de ejercitarte, si no tienes tiempo de ejercitarte es porque a lo mejor no te la has dado, pero hoy ya no tienes tiempos de traslado, todo ese tiempo lo ganas, estás tal vez con mayor posibilidad de estar sano, ya no tienes que salir con media hora de comida rápida a ver qué encuentro cerca de la oficina, que tenga la menos grasa posible, pero pues ya ni modo, no, ahora de verdad puedes planear tus comidas, incluso ahorrar en comidas porque tú puedes administrar mejor esta parte y el nivel de estrés también disminuye. No está ausente, sabemos que el tema de ansiedad y estrés puede deberse a otras cosas, el hecho de estar confinado en casa, puede estar generando esta preocupación incluso por la salud tuya, de tu familiar, hay otras razones, pero al menos ese estrés del tráfico, del transporte, de la prisa, esa se ha minimizado. No sé ustedes, pero en muchos aspectos yo estoy feliz de trabajar así, ¿de acuerdo? no tengo prisa para llegar a ningún lado, no tengo que subirme a los tacones y salir corriendo como loca poniéndome el rímel en las escaleras, ¿no? Porque voy a llegar tarde a ningún lado. De verdad, creo que eso ha sido una ventaja. Desventajas también hay. Esta distancia geográfica entre profesionales puede afectar la operación del área, del negocio, y vamos a hablar de ello. La amenaza de la procrastinación. Tienes menos presión directa constante de tu jefe, es decir, al menos no presencial, no mirándote sobre el hombro. De tal manera que si no eres organizado y no tienes una buena dinámica o autonomía, ¿no? Puedes llegar a estar procrastinando, es decir, postergando cosas importantes. Necesitas ser mucho más maduro en tu disciplina personal. Eso es un hecho. Tienes distractores. También los tenías en la oficina, pero estaban mucho más acotados. Aquí los distractores son desde el tipo familiar, llegó el del gas, lo que sea, de acuerdo, todo lo que puede pasar en una casa, el perro del vecino no deja de ladrar, etcétera, etcétera, ¿no? Y, por supuesto, también deficiencias en la comunicación. No me refiero a Wi-Fi, que también, sino me refiero que no estemos sabiendo manejar bien la comunicación entre nosotros y ahí es a donde vamos con nuestras recomendaciones. Y esas recomendaciones se las vamos a dar al líder del equipo. Si tú eres parte de un equipo, todos seguro son parte de un equipo, pero no necesariamente en calidad de líder, todas estas iniciativas las puedes, por supuesto, compartir con tu equipo de trabajo. Pero si el equipo de trabajo depende de ti, pues bueno, seguro encontrarás también cosas que hacer. primero queremos mencionar una realidad y es que, pues bueno, por definición, trabajo remoto es distancia social. Ahora, esta distancia social tenemos que tener cuidado que no se convierta en una distancia emocional, es decir, que esta distancia física de los compañeros no se convierta en una desconexión, porque cuando llega esta desconexión, de acuerdo, genera o viene a raíz también de una falta de confianza, la ruptura de la confianza. Y aquí quiero dejar muy clara esta palabra, confianza, porque si hay un pegamento que debe de mantener unido a un equipo, esa es la confianza. Hace algunas semanas dimos uno de estos webinars también de equipos, pero lo hacíamos en función a la metodología de Patrick Lencioni. Si no tomaron ese webinar no pasa nada, no se perdieron de nada que les impida que sigamos en esta línea, pero mencionábamos en ese webinar las cinco disfunciones de un equipo, de acuerdo a este autor, que es muy reconocido para estos temas. Y quienes hayan ojeado el libro, la primera disfunción es la pérdida de confianza o la falta de confianza, el no haber construido confianza. Esa debe de ser nuestra principal preocupación en la gestión remota de equipos. Hay otras, ¿de acuerdo? Y vamos a ir seguramente tocándolas todos importante, pero la confianza es fundamental. Nuestra primera preocupación debe de ser, por lo tanto, que esta distancia social no se traduzca en una pérdida de confianza, porque cuando llega a esto es cuando verdaderamente se llega a la desconexión y a la desalineación de objetivos y cada quien va para lo suyo y deja de haber una unidad y de una alineación. Voy a mencionar cuáles serían los retos del liderazgo en esta realidad de un equipo remoto. La primera, y esa es la que da más inseguridad a muchos líderes, lo cual impide que permitan este trabajo remoto, a lo mejor ahora no tienen de otra, pero si hace un año se los hubieras propuesto, oye, trabajemos con home office, su gran pero es esta, la falta de supervisión cara a cara. Tenemos todavía una gran costumbre de levantar la mirada por arriba de la computadora y entonces veo a Luis, a Carlos, a Lucas, a María, a Sandra, hay alejitos a Sara y aquí más cerquita a Tomás y descanso, estamos todos trabajando, es decir, los quiero ver cerca. Me llamó mucho la atención en una empresa, no voy a decir cuál, pero que ya tenía esta distribución de espacios flexibles, ¿no? Donde no había espacios asignados, tú llegabas, llegas con tu computadora y en la mañana te conectas en la mesa que haya, ¿no? Todos los espacios son compartidos y bueno, funciona muy bien, pero nos llegaron a comentar, es que es curioso porque algunos líderes ya tienen la palabrada con su gente de que, oigan, chavos, nosotros nos sentamos aquí diario porque los quiero ver, ¿no? Entonces, bueno, esa sensación de que no estoy viendo a mi gente, de que no los veo trabajar, me manda el mensaje de que seguro no están trabajando, ¿ok? También puede ser hasta inseguridad del mismo empleado. Si mi jefe no me ve, probablemente no sepa lo que yo estoy haciendo, no me siento valorado por lo tanto y no puede darse cuenta de lo que yo necesito y entonces no me va a apoyar. Entonces, a veces la dependencia es de un lado o del otro. Ese es un reto con el que tenemos que trabajar y hay formas de subsanarlo. Otro reto, falta de acceso a la información, sobre todo cuando no hay una planeación de espacios, de datos, ¿no? Que haga eficiente este intercambio, es muy probable que efectivamente te sientas desconectado de la información necesaria y de repente te des cuenta que no tienes lo que necesitas para poder trabajar. Eso retrasa, eso entorpece el flujo y eso manda una señal de que no lo estamos sabiendo hacer. Otro de los temas que tiene que el liderazgo lidiar es con el aislamiento social. Hay empleados que a veces pierden esta interacción social con otros y los va aislando, va generando esta sensación de soledad y cuando esta soledad se agudiza no es solamente una sensación sino que incluso puede afectar el sentido de pertenencia. Pues sí, trabajo en tal lugar pero pues como te digo, yo nada más veo mi casa y yo no siento que estoy ahí. Pues sí, prendo la computadora y en el mail aparece el nombre pero yo no me siento parte de esa empresa. Yo necesito entrar, escuchar, el reloj checador, ¿no? El movimiento en el comedor, el chisme en el baño. Yo necesito todo eso para sentir que estoy en la empresa. Vamos a tener que empezar a darle sentido al sentido de pertenencia en otras cosas. Obviamente los ejemplos que vi son malísimos, nadie tiene sentido de pertenencia por el ratito que platicas en el café pero quieran o no todo es el ambiente de la empresa, la cultura que se respira desde, pues bueno, la convivencia a la hora de comer, ¿no? Todo esto va a cambiar y eso puede generar justamente este reto del aislamiento y decíamos hace un ratito uno de los mayores problemas son los distractores y eso puede afectar la productividad, puede afectar un trabajo efectivo, es muy recomendable, de hecho muchas políticas de home office exigen que el empleado demuestre que tiene un espacio adecuado para el trabajo, mostrando fotografías del escritorio, sé de empresas que incluso han regalado a sus empleados sillas adecuadas para trabajar, ¿de acuerdo? Todo dependerá del poder adquisitivo de las compañías, no todo el mundo podrá hacer eso, pero eso acaba siendo también un tema y si mis condiciones de trabajo no son las mejores, eso sin duda puede minar mi efectividad en mis tareas y eso hay que tomarlo en cuenta. Vamos a ver algunas recomendaciones para gestionar equipos remotos. He de aclarar que hay múltiples consejos, recomendaciones, hemos investigado muchísimos autores, muchos de ellos o muy recientes porque hoy en día se está escribiendo mucho sobre este tema, algunos ya llevan tiempo, con lo cual no podemos darles aquí 150 recomendaciones porque sería aburridísimo esto y seguramente poco eficaz. Entonces, lo hemos resumido en algunas recomendaciones esperando que alguna de las que sea útil. La primera es el mejor consejo que nos podemos dar y puedo decir que es algo que nosotros hacemos desde el día 1 que salimos de la oficina y es tener reuniones diarias fijas a una hora y todo el equipo. Nuestra compañera tiene pequeño de empleados. Ustedes trabajan en empresas de miles de personas, no podríamos sugerir un town hall de 2.000 empleados todos los días, pero sí cuando menos en cada equipo de trabajo. Si tú eres líder de un equipo, promueve estas reuniones de forma diaria, estructurada, regular, predecible. Es decir, que no haya duda. ¿A qué hora será mañana la junta? No, la junta es a las 9. O sea, es la junta de las 9. Nosotros tenemos una a las 9 y una a las 5 de la tarde para abrir el día y para cerrarlo. Está la junta, cada una dura no más de 20 minutos, son muy cortitas. Somos alrededor de 12 personas, son juntas muy breves, pero es únicamente para decir los buenos días, saludar y cada quien va diciendo qué es lo más importante, qué va a hacer en el día y qué necesita de los demás. Y cuando cierra el día, qué fue lo más importante, qué logró, qué le faltó y prepara el día siguiente. Son tremendamente eficaces. Ustedes denle el formato que quieran, pero es bien importante que la gente tenga una frecuencia y una constancia de contacto con su líder y con sus compañeros. Eso es fundamental. Recientemente tuve una junta a la 1 de la tarde con una empresa y tenía la junta yo con un líder, el líder del área y su equipo. Bueno, era la 1 de la tarde, nos conectamos y él aprovechó para saludarlos. Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo les ha ido? ¿En qué van? O sea, era la 1 de la tarde y no había hablado con ellos. No caigan en eso. Procuren tener esta dinámica y créanme que les va a funcionar. Un tip que no aparece aquí, pero bueno, un compañero de nosotros, lo conocen muchos de ustedes, Antonio, nos recomendó además hacer una pequeña dinámica de mindfulness cuando arrancamos el día. Son 3 minutitos, no nos quita más de 3 minutos, pero hacemos una meditación guiada, ¿de acuerdo? Y terminando esa meditación empezamos la junta. Aún y así no pasan de 20 minutos las reuniones. Esa es una buena recomendación. Otro consejo, gestión por objetivos. Para que funcione el trabajo remoto tienes que tener gestión por objetivos y probablemente eso implique para el líder un trabajo extra, que es definir esos objetivos y definir la forma de medirlos. Y, por supuesto, clarificárselos a cada uno de los miembros del equipo si los objetivos son diferenciados o al equipo en su conjunto si van por el mismo. Es bien importante tener esta mecánica. Muchas empresas ya lo hacen, pero si no es tu caso o tu equipo no tiene esta alineación, podrías empezar por esa parte y te va a ayudar muchísimo. Muy importante, diferentes opciones de comunicación. No solo es el mail, no solo es la conferencia, no solo son los chats, es la combinación de todo. El correo solito no es suficiente, ninguna de las plataformas por sí mismas es suficiente. Diversifica. Algunas reuniones las hacemos de esta forma, otras las hacemos de otro, te contacto por chat, oye, estoy en el chat de una vez, abrimos videoconferencia porque creo que esto implica que te comparto un documento. Hagan uso de diferentes escenarios y estrategias y vayan encontrando cuáles les funcionan mejor para qué temas. Establezcan acuerdos de colaboración. Dicho de otra forma, contrato psicológico. ¿Cómo queremos trabajar entre nosotros? Recuerden, confianza. Aquí estamos fortaleciendo confianza. Y si se fijan, cada uno de estos cuatro puntos, sobre todo los dos primeros y este, van a la confianza. En este caso, confianza en cómo vamos a trabajar. Expectativas, frecuencia de reuniones, horarios, tiempos, canales, formas, ¿de acuerdo? Compartan calendarios, compartan los cambios que surjan para que todos estemos, haya certeza, la certeza de la confianza, ¿de acuerdo? ¿Cómo vamos a tomar la palabra? Nosotros lo hacemos en orden alfabético porque está, pero ¿cómo queremos? Podemos cambiar, no sé, pero busquen sus propios modelos y si no estamos satisfechos con la forma en la que nos comunicamos, hagamos cambios, ¿de acuerdo? Creo que nos estamos atropellando, creo que hablan los mismos y otros no hablan, creo que externen eso y busquen nuevos acuerdos que les dé una mayor satisfacción. Brinden oportunidades para la interacción social, aunque sea remota. Esa, a ver, ubíquense las últimas semanas en la oficina, las reuniones físicas, se sientan en la sala de juntas, van abriendo su computadora, van dejando su celular a un lado, a lo mejor uno fue por un cafecito, el otro por un vaso de agua y mientras eso ocurre, porque faltan dos minutos para empezar la junta, ya te pregunté por tu bebé y tú ya le preguntaste a él qué hizo el fin de semana, siempre si fue a San Miguel o no fue y el otro está diciendo oye, tu cumpleaños, ¿qué vas a hacer? Y el otro le preguntó del juego de los pumas. ¿Estamos de acuerdo? Esa interacción social pequeña, pequeña, no en importancia, en inglés le llaman así, ¿no? El small talk, por eso me salió la palabra pequeño, porque parece menor, pero no es menor en la construcción de confianza. Generen también esos espacios en las interacciones por videoconferencia. Cuando se conecten, a lo mejor dejan cinco minutos, oigan, ¿y cómo han estado? ¿y cómo les ha ido? ¿qué han sabido de esto? ¿y qué han hecho? ¿han visto alguna buena serie en Netflix, ¿no? Por aquí les puse foros o chats paralelos. Pueden crear en sus chats un foro, series que me gustaron, para que cada quien ahí se meta, oigan, fulanita es buenísima, ah, ya la vi, mira, también te va a gustar la otra. Música, lo que sea, entretenimiento, hobbies, este, por ejemplo, yo qué sé, rutinas para el ejercicio en casa, yo tengo una, yo tengo otra, de los temas que les interesen, ¿no? que sean del gusto del público, pueden hacer ese tipo de chats y tener este espacio paralelo donde la interacción social no se muera, ¿ok? Eso es también importante. Y por último, ofrezca estímulo y apoyo emocional, manténganse presentes y disponibles para su gente, para el equipo. Así como hay check-ins diarios, de vez en cuando busquen esa interacción personal, oye, ¿cómo estás? ¿y cómo vas? ¿y cómo te has sentido? Oye, ¿y tu esposo? Oye, ¿y tu esposa y los niños? ¿cómo te va? ¿ya cerraste el año escolar? Lo que sea, ¿de acuerdo? Manténganse, estoy hablándole al líder del equipo, ¿no? Mantente disponible para ellos, mantente presente en el uno a uno también. Si le estoy hablando al miembro de un equipo, hazlo para tus compañeros. Todo eso generará mayor satisfacción, mayor interacción, y esto sin duda ayudará al logro de resultados y de objetivos. Decía que les iba a dar recomendaciones específicas también para equipos multiculturales. Esta parte multicultural, decíamos hace un rato, es una realidad hoy. Es decir, estamos trabajando juntos personas de diferentes orígenes, incluso idiomas. Y aquí me quiero referir a un modelo, hemos estado investigando qué les podría servir, que no fuera simplemente una recopilación de recomendaciones. Y encontramos este modelo apoyado en mucha información que creo que puede ser de interés para quienes vivan esto. Y está basado en una catedrática de la Universidad de Harvard, en una facultad, la de liderazgo y comportamiento organizacional. Ella se llama Tzedal Nili, tiene un nombre yo creo que de origen indio y tiene muy buenas recomendaciones, en particular las engloba todas en un modelo que se llama Split y se llama Split por las siglas de cinco temas que vale la pena trabajar. Y las voy a ver brevemente, pero creo que pueden sacar buenas recomendaciones para aplicar. Ella habla de estructura, proceso, lenguaje, identidad, tecnología. Voy a hablar de la primera, estructura. Y cuando esta autora, esta catedrática habla de estructura, habla sobre todo de estructuras de poder y menciona ejemplos. Vamos a suponer que tú estás en México y a lo mejor dos o tres personas del equipo también están en México. Tú eres parte de un equipo global de, digamos, finanzas. Y hay tres personas en México, dos en Ciudad de México, uno está en Monterrey y se conectan con los ocho que están en Washington, hay tres en Londres y hay otros cinco distribuidos en otros países de Europa. Te voy a repetir los números, dos en la Ciudad de México, uno en Monterrey, ocho en Washington, tres en Londres y otros cinco repartidos. ¿Dónde está la concentración mayor? Pues los ocho de Washington. ¿Qué acaba pasando que el centro del poder se sitúa ahí, nos guste o no nos guste? Es decir, la percepción del poder en un equipo empieza a pesar de acuerdo a la dispersión geográfica. También al que está más cerca del headquarters o la franquicia madre, ¿no? O la cabeza de la empresa, ahorita no me sale la palabra, la matriz. o la sede donde está el jefe. ¿Ok? Eso empieza a generar una sensación de poder y empieza a generar incomodidades o resentimientos de acuerdo si estás cerca o estás lejos de ese poder central. Si tú estás lejos, tú eres el de Monterrey o los dos que estamos aquí en Ciudad de México, sentimos que los ocho de Washington en verdad son los que parten el queso, son los que deciden, son los que toman de acuerdo. Entonces empiezas a tener un poco ese resentimiento de pues no nos pelan, no son conscientes de nuestras necesidades, no valoran nuestra aportación y nuestra voz no es escuchada. Sí, me dejan participar en juntas, pero realmente no tengo peso. El peso es allá, ¿no? Y más si el jefe está allá. Ahora, ellos empiezan a tener resentimientos acerca de todos nosotros. No aportamos, no estamos comprometidos con los resultados del equipo, no tenemos un compromiso tan arraigado como el que tienen ellos porque ellos sí se la están jugando desde la matriz del problema y nuestra aportación es muy periférica, muy momentánea y de poco peso. Y entonces eso nos empieza a fraccionar. La cercanía del líder y la toma de decisiones, como digo, también es un peso. Aquí la recomendación de esta autora es para el líder. El líder tiene que darse cuenta de eso y tiene que tratar de romper esta dinámica de poder dada o generada por la estructura misma del equipo. Fortalecer la identidad. ¿Quiénes somos? Sí, tú estás en un país continente igual que yo en otro, pero ¿quiénes somos? ¿Qué nos une? ¿Cuál es nuestra identidad? Y esto es el punto de partida de cualquier equipo. La misión, la visión, la razón de ser. ¿Qué hacemos? Tener objetivos claros. Estoy aquí para ti. Esta disponibilidad de la que hablaba en la lámina anterior es fundamental en este punto y reconocer y celebrar los logros de todos. ¿De acuerdo? Entonces, el líder tiene que darse cuenta de esto y tiene que trabajar para evitar que eso limite o debilite al equipo. La siguiente habla del proceso, el proceso de trabajo interno. No tanto el proceso dentro de la organización, sino el proceso a través del cual tomamos decisiones, resolvemos conflictos, ahí voy a mencionar una vez más a Patrick Lencioni. Él habla de lo importante que es saber enfrentar conflictos, expresar ideas divergentes. No estamos siempre de acuerdo, se vale. No estaré siempre, se vale. Lo tienes que decir, escuchémonos. Retroalimentación regular. Permitir también esta charla informal que haga que empiece a fluir la relación entre nosotros de forma más cómoda y saber mostrar desacuerdos. Una de las grandes barreras es el idioma. Si todos compartimos el idioma no será problema, pero si hay diferentes idiomas, por lo general se elige un idioma preponderante, muy comúnmente acaba siendo el inglés. Ahí se da otra desbalance de poder. Los que son más fluidos en el idioma elegido por el equipo van a dominar las conversaciones, van a echarse los speech más largos, van a ser los más elocuentes, van a dar ejemplos, hasta bromas y metáforas se pueden permitir. Los que apenas lo mastican, pues apenas dan para contestar, para explicar su reporte y para hacer alguna pregunta, pero no se sienten tan cómodos y eso empieza a generar un desbalance también. Si tú eres el líder en un equipo así, es bien importante que evites de acuerdo que haya un dominio y una predominancia de los más fluidos y se opaque y se anule el resto. Entonces, importa mucho aquí el balance y la inclusión. Trabaja para esa inclusión. Por un lado, claro, trabajando todos en mejorar nuestro inglés o el idioma que sea el dominante, francés, español, para otros países, el que sea. Pero, por otro lado, aunque te cueste trabajo, tu opinión nos interesa. Me gustaría que me lo explicaras, por favor. Y ayudar, de acuerdo, y sensibilizar a unos y a otros de que lo que cada uno tiene que decir es tremendamente importante y que tenemos que buscar sobre todo el entendimiento. Eso nos lleva a la identidad, de acuerdo, un ejemplo. Si tú dices en un entorno internacional, a ver, ¿quién puede hacer esto? Tú lo puedes hacer y dices, sí, claro, yo lo puedo hacer sin problema. Si esa persona es de Estados Unidos, seguramente está diciendo yo lo puedo hacer sin problema. Si esa persona es de la India, lo que significa es lo intentaré. Es decir, diferentes cosas significan diferentes mensajes en diferentes países. En México, ahorita, al ratito, sabemos que puede ser todo un tratado, ¿no? De manejo de tiempo. Cada país tiene sus idiosincrasias en el trato, en la forma, en la cercanía, en cómo te trato. De tal manera que es bien importante de alguna manera darnos a conocer, ser transparentes. ¿Qué significa para mí esto? Te lo quiero aclarar. Pero también tener sensibilidad a la multiculturalidad. Cuidar la etiqueta de horario, buscar juntas que nos acomoden lo mejor que se pueda entre las diferencias de horario y las diferentes. De repente, pues, unos comen a la una, otros comen a las tres, unos, ¿no? Todo eso a veces también hace que algunos se sientan marginados o que sus necesidades no son tomadas en cuenta. Evita pensar que tu cultura vale más que otras, sobre todo cuando la matriz esté donde estás tú. Llegas a pensar que, a ver, esto es de esta manera. No asumas, pregunta, ¿de acuerdo? Interésate por cómo lo ve la otra persona. Evita ambigüedades al hablar, sé muy claro. No dejes que otros asumen tampoco y aprendamos unos de otros. Enriquezcámonos con otras perspectivas. Y por último, y no me voy a detener mucho en esta porque esta es la que más hemos tocado, la tecnología. ¿De acuerdo? Identifiquen también en equipos globales cuándo es mejor un mail, cuándo es mejor una conferencia, cuándo es mejor buscar alternativas. Toman cuenta que cuando tú escribes un mail, los que están del otro lado del mundo están dormidos, lo verán mañana dentro de ocho horas. Entonces, hay un retraso y tienes que asumir que eso va a pasar. ¿De acuerdo? Considera todo esto para los tiempos del negocio. Si no puedes esperar ocho horas esta respuesta, a lo mejor vas a tener que recurrir al teléfono y tiene que haber un acuerdo en cuanto a que eso es válido, incluso si yo ya estoy en casa. Toda esa parte tendría que ver con proceso, con la forma de trabajar. Pero son temas que vale la pena tocar. ¿De acuerdo? Por último, algunos tips para fomentar la participación en las reuniones. Es muy común y lo hemos visto en diferentes ejemplos que algunos hablan mucho, toman el micrófono, son fluidos, elocuentes y otros casi no los vemos, casi no los escuchamos. Regla de 60 segundos. Si quieres fomentar la participación de la gente, evita forzarlos a una respuesta inmediata acerca de temas. Oigan, tenemos que hacer un cambio en esto y tenemos que hacerlo ya rápido. ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? Pues va a haber un silencio absoluto porque la gente no sabe todavía ni de qué me estás hablando. Dice aquí la regla de 60 segundos, dedícale un tiempo a explicar, a sensibilizar, a empaparlos en la problemática antes de pedir respuestas. ¿De acuerdo? Es tremendamente incómodo sentir que es que nadie me dice nada, nadie da ideas, es que en este lugar el único que doy de ideas soy yo. Pues sí, claro, porque solo tú lo tienes en la cabeza. Entonces, tenemos que darnos cuenta que nuestra barrera, esta distancia que nos da a veces la tecnología, también nos impide todos los recursos que podríamos tener en el cara a cara. Ayudemos, usemos datos, storytelling, ejemplos, metáforas, para que las personas se suban a bordo de las problemáticas y puedan fácilmente entonces sentirse cómodos para darnos ideas. Asigna responsabilidades, asigna roles dentro de las sesiones para que cada quien tenga pequeñas participaciones. Si es un grupo grande, incluso, y queremos como una lluvia de ideas, una buena idea es asignar grupos de dos o tres y decir, ok, ya expresamos, ya planteamos, ok, vamos a dar 10 minutos o 5 minutos nada más como fuera de línea, comuníquense entre ustedes aunque sea por chat y dentro de 5 minutos quiero ideas de todos ustedes. Y entonces, cada quien se comunica con su par, máximo tres, ¿no? Porque si no sería muy complicado. Oye, ¿tú cómo lo ves? No, pues yo creo que por la derecha, yo creo que por la izquierda, perfecto, destinamos, va, esta será nuestra postura. Entonces, regresan 5 minutos después a la sesión y cada quien ya tiene una postura tomada. Entonces, provoquen este tipo de interacciones y la gente se sentirá mucho más cómoda para participar. La regla de, olvídense literal lo que dice, pero el PowerPoint lo más corto posible. No hagan presentaciones en sus reuniones con el equipo exhaustivas, largas, aburridas, lo más seguro es que la gente esté ya tomando un café o se haya levantado a hacer no sé qué. ¿De acuerdo? Hagan presentaciones breves, concretas, claras. Si necesitas que la gente se empape de un tema, mándaselo desde antes, pero procura que la sesión sea de participación, no de monólogo, porque eso duerme, aburre y al final me desmotiva al participar. Trata de condensar y enfocar el mayor tiempo posible a la discusión y a la participación. Si la información es mucha, proporcionala desde antes, léanlo, pero la sesión cuando nos juntemos que sea para compartir. Genera espacios. Durante esas presentaciones provoca, oigan, ¿qué piensan de esto? ¿Cómo ven aquello? Vamos a votar. A ver, vamos a abrir una pantalla. Escriban ideas. Provoca espacios durante las sesiones para que podamos ser escuchados. No me refiero a esa reunión diaria donde cada quien va a hablar. Ahí la participación está asegurada. Sino reuniones a lo mejor de construcción de ideas, de resolución de problemas, de manejo de algún conflicto que haya surgido, de planeación. Ahí es donde los quiero escuchar a todos y de forma tal vez no tan estructurada. Entonces, provoca, deja espacios para esa discusión. Y por último, escucha, escucha sin juicio. A veces somos nosotros mismos los que bloqueamos la participación al juzgar, al etiquetar las ideas de otros. si mi idea fue descartada apenas la estaba yo expresando, pues me voy a replegar y a la próxima pues me arriesgo, digo, evito arriesgarme a un mal rato. Entonces, permitamos el libre flujo de ideas e inquietudes. Si tú eres el líder del equipo y respetas y te abres a ideas y opiniones y si una idea no te gusta, en lugar de descartarla, a lo mejor preguntas ¿desde qué perspectiva lo estás viendo? ¿Dónde crees que esto podría funcionar? ¿Algún ejemplo? ¿Lo has visto trabajar en algún lado? Y empiezas a ser curioso y te interesas por esa perspectiva, también vas a provocar que los compañeros entre sí mismos también tal vez abran su juicio y generan, pues sí, mayor apertura. Controla el dominio excesivo de algunos y la ausencia de otros. Yo me reconozco que yo me gusta mucho hablar. Entonces, me tengo que refrenar a veces es importante que el líder se dé cuenta de esas diferencias y a los que hablan mucho los limite un poquito y a los que hablan poco, oye tú, Raúl, ¿qué opinas? Tu idea, tu punto de vista es muy importante para nosotros. A lo mejor hasta que le escribas un chat por separado. En esta reunión tu participación me interesa mucho. No la evidencies porque hay personas que a veces es más difícil, pero mándale un chat por separado. Es decir, lleva un poquito y a ver si no suena muy estricto esto, pero como líder lleva un poquito un control de las participaciones en el buen sentido. Quienes están participando y quienes nunca participan y trata de balancear y de incluir. Esto lo veíamos en el idioma, pero ya en nuestra forma de ser acaba siendo también importante. Entonces, fomentemos la confianza, ¿no? Recorro una vez más a esta virtud. Y ya para terminar, no nos olvidemos que atrás de todo esto que estamos hablando, tecnología, globalización, COVID, olvídense de esto. El tema atrás de esto es trabajar en equipo. Y nuestras virtudes y nuestros conocimientos acerca de las personas y acerca de trabajar en equipo los tenemos que poner al servicio de un nuevo escenario, pero son los mismos. la empatía, la consideración por los demás, el enfoque común a un resultado compartido, el saber manejar conflictos, el saber ponernos de acuerdo, el saber negociar, todo lo que hemos ido construyendo a lo largo de nuestra vida profesional para trabajar mejor en equipo, hagámoslo ahora a través de forma remota. No tiene por qué ser una limitante, pero la esencia del trabajo en equipo es la misma y sigue siendo absolutamente necesario. No olvidemos por lo tanto generar climas favorables, donde haya confianza, donde haya ganas de aportar ideas, donde las personas sean reconocidas, valoradas, donde sea un espacio de aprendizaje, donde más aprende uno es a veces justamente en esta cancha, ¿no? La colaboración con otros, en la resolución conjunta de problemas, la forma en la que tú los resuelves me parece gloriosa, nunca se me hubiera ocurrido, eso no lo encontraré en ningún libro. Propiciemos esto a través de lo que tengamos, a pesar de la tecnología, estando unos locales, a veces unos remotos, como sea, no olvidemos que ese es en realidad el objetivo. el objetivo.